Estamos volando ya De Brighton a Hampstead No, estamos volando a Reykjavíkos Ahora sí que sí Nunca mezcles pescado con leche Y ahora vamos a ver una aurora boreal desde el avión Guau Solo espero que no nos pille tan ruidos Nos vamos a dormir la mega aurora boreal, ¿sabes? Y ya no voy a ver otra en toda la semana No, va a haber una guay Esta noche mismo tenemos aurora Confío en ella